Más de 50 multas habría impuesto la comuna provincial de Arequipa por arrojar residuos sólidos al río Chile, así le informó la sugerencia de gestión ambiental en el marco del anuncio en su jornada de limpieza del cauce de este afluente, que se realizará del 2 al 3 de octubre, en la cual se espera recolectar entre 15 y 20 toneladas de basura. Aproximadamente se tienen alrededor más de 50 o probablemente 80 infracciones que se realizan. Cada año o año se va evaluando estas infracciones que ellos disponen a través de las actas que ellos levantan. ¿Qué tipo de faltas habrían cometido? Bueno, específicamente para nuestra actividad es dejar los residuos ya sea no solamente en el río sino en algunos puntos de la ciudad, en unas esquinas o vías públicas o espacios públicos. Se informó que a diario personas ajenas al lugar llegarían a las orillas del río Chile para depositar grandes cantidades de basura, que convertirían el lugar en un gran foco infeccioso. Probablemente son dejados por la población o por la parte de la población periférica donde se encuentra el cauce del río y la torrentera. Pero también se ha identificado que vehículos por las noches o en algún momento de las mañanas paran pegados a la ribera del río y botan algunos residuos en algunas bolsas o costales. Por ello se dio a conocer que más de 200 personas, entre militares y universitarios, apoyarán esta campaña de limpieza, que será desde la quebrada de San Lázaro hasta el puente San Martín. Estamos disponiendo alrededor de unas 200 personas que van a trabajar, ya sea entre personal de la propia municipalidad provincial, la tercera división del ejército que nos va a apoyar, algunos voluntarios de la red de voluntarios ambientales, universidades que van a trabajar con nosotros.